En nuestra producción se movió rápido, en este momento nos informan que ya tenemos en la línea al RP Publi relacionista de Paulita, Luis Caracheo. Luis, nos escuchas, te saluda Distuñón, no sé si nos puedas escuchar bien y preguntarte inicialmente, ¿estás ahí ahorita con Paulita en estos momentos en el hospital? Hola, buenas tardes. Fíjate que no, porque ahorita en la agencia estamos de vacaciones. Entonces, yo estoy de vacaciones acá con mi familia y justamente ayer me comentan alrededor del mediodía todo lo sucedido. Entonces, yo con quien me estoy comunicando es con Wendy, es la que me está más o menos manteniendo al tanto de todo, con algunos doctores. Entonces, tengo información vaga, pero también por la parte legal, pues ya los abogados de Paola son las que se están encargando de todo esto. Yo quiero preguntarte, ¿qué relación o cómo era la relación entre José de Jesús y tu representada? Seguramente sabías cómo era. Fíjate que Paola siempre se ha mantenido al margen con sus parejas y dentro de determinado tiempo ella lo presentó y era una relación muy normal. O sea, yo cuando conocí a José, lo vi y era un chico muy normal, muy tranquilo, que nos sorprendió a todos con esto que le hizo a Paola. La verdad, para todos nosotros fue una noticia muy grave y más porque ahorita Paola está en el hospital y los doctores hasta ahorita no le han dictaminado un diagnóstico certezo hasta que flame un poquito su cerebro. Sí, Luis, de este lado te habla Erika González y fíjate que hablando de Wendy, ella misma narraba a través de sus en vivos que conocían de una relación violenta entre Paola y José de Jesús. Me imagino que tú también sabías qué era lo que estaba sucediendo y como decía Wendy, nosotros no queríamos decir nada, eran sus decisiones y hasta que ella no lo quisiera contar. ¿Qué sucedía ahí en esa relación? Mira, uno como su RP, amigo, compañero de trabajo, lo que sea, siempre nos mantenemos al margen de sus relaciones. Entonces siempre respetamos su relación, tanto la relación de Paola y siempre Paola lo llevaba, nunca lo llevó a presentaciones porque teníamos nosotros como agencia. Lo llevaba a la boda de Kimberly, a eventos familiares donde yo acudía y hasta ahí siempre se mostró una persona muy tranquila, siempre se miró así como que muy enamorados los dos. Paola en realidad estaba muy enamorada de él, se miraba, lo notábamos, hasta nosotros le decíamos, Paola, has cambiado mucho, te vemos mejor, te vemos más realizada, te vemos más feliz. Y era gracias a él. Entonces no sabemos por qué pasó todo esto y más cuando le piden su compromiso, le piden su matrimonio. Pero no, es que dicen que del compromiso fue planeado, entonces que fue para las redes nada más. Pues fíjate que eso no estoy seguro porque un mes antes yo estuve con ellos en León, Guanajuato y salimos, platicamos. Y sí tenían así como que, como no me lo dijeron que tenían planeado matrimonios, pero sí les veía como que ya querían formalizar algo, tener planes a costo plato. Oye Luis, este señor que fue a levantar una denuncia, soy Gustavo Infante, buenas tardes. Hola Gustavo Adolfo. Te mando un abrazo. En contra de Paolita, refirió, bueno, dio la declaración que estaban bajo el efecto del alcohol y de las drogas. La pregunta es, ¿tenían problemas o tienen problemas de adicciones, Paolita? No, 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 fíjate que hasta donde yo sé y en lo que respecta a lo laboral y lo poco que he convivido con ella personalmente, nunca he visto a Paola que tenga adicción a alguna droga o que sea adicta a alguna sustancia ilícita. Siempre Paola ha estado tranquila, siempre ha sido muy trabajadora, siempre en lo que respecta a su trabajo siempre ha sido la más puntual de todas. Entonces muy comprometida con su trabajo y de sustancias ilícitas que se meta o algo, la verdad, nunca la he visto y nunca he sabido que pase esto con ella. Gracias Luis. Claro, Luis, te saludaba Eduardo Carrillo y justamente también me gustaría que aclarara este punto porque el día de ayer cuando se da a conocer la noticia, también muchas personas comienzan a subir números de cuentas para generar dinero, para que les depositaran a favor de Paola. Y hasta donde tengo entendido, ni Paola, ni Wendy, ni sus amigas han pedido o solicitado dinero a la gente. No, justamente ayer estuve platicando con Wendy y le dije, Wendy, estoy de vacaciones con mi familia, pero si hay que pasarle a los medios algún tipo de información, alguna cuenta donde se vaya a recaudar algunos fondos para ayudar a Paola. Y me dijo, hasta ahorita no hay, hasta ahorita lo estamos manejando nosotros acá y los gastos acá, hasta ahorita no hay ninguna cuenta por ninguna parte, por la familia, ni por los amigos, ni por suigencia, que estemos recaudando algunos fondos para quitarla. Aquí de nuevo a Distuñón, ¿tiene programado alguna fecha, Paulita, que tenga que cancelar por evidentes razones? Tenemos un evento el 28 de este mes en Veracruz, es una pasarita, estábamos todavía en la logística y determinando ciertos detallitos ahí en Veracruz, que era lo próximo que teníamos. Pero hasta ahorita, por las circunstancias en las que está, yo creo que no se va a presentar, pero como es de amistades, entonces yo creo que vamos a llegar a algún arreglo ahí con ellos. Esperemos. Gracias. Esperemos que así sea. Gracias por tomar esta comunicación y buenas tardes. Gracias a ustedes. Hasta luego. O sea, así las cosas, está poco enterado porque no está ahí con ellas ahorita. Y ahora, importante también escuchar la contraparte, o sea, no nos podemos ir nada más con la parte famosa, que es la que mueve redes, porque, bueno, es un tema muy delicado. Si bien es cierto, ya se vio parte de un video o ya pudieron ver parte de un video, no se ha visto un video en su totalidad, que me imagino importante que lo tengan las autoridades, que lo puedan analizar. Y si al día de hoy a esta persona no la tienen detenida, es por algo aún habiendo los videos. Entonces, yo nada más digo, no irnos a ningún lado, sino simplemente escuchar y ver por qué hay muchas anomalías de ambos lados. Desafortunadamente, México está lleno de jueces, de ministerios públicos y de enjuiciadores. Entonces, todavía no se sabe exactamente qué pasó. Y además, digo, sí sabemos por qué ellos hacen un reality de su vida, incluso algunas mentiras, como nos vamos a casar. Hazme como que me entregas el anillo y yo, y te hincas. O sea, a palabras de este joven, fue algo planeado. Entonces, uno pierde un poco la credibilidad. Pero lo que no se puede permitir es la violencia en ninguno de sus géneros. Totalmente de acuerdo. Y sabes qué, también, Gus, el hecho de que este chico, José de Jesús, y le digo chico porque supongo que ya es muy jovencito y se le ve, él mismo señala y cita que hay cámaras. Él está apostando, yo supondría, a eso, a que hay cámaras. Y definitivamente, las cámaras internas de la casa de Paulita, que dicen que hay, que ya nuestro compañero reportero, Luis, nos dijo que vio al inicio de alguna grabación. Pero también las cámaras externas de la residencia de ese lugar seguramente serán contundentes. Exacto. Para mí, por ejemplo, ver a Paola así es lo que más me alarma, porque nadie debería de sufrirse a hombre o mujer este tipo de agresiones, violencia o situaciones que provoquen tal situación, pensando en que también es un país con muchos transfeminicidios, con muchísima violencia, con la que se tienen que defender, como lo decías, que prendieron en la calle. Tuvieron que aprender, porque se crearon al calor de los fregadazos de la vida. Porque tampoco hay oportunidades laborales y también las encuentran ahí. Hoy se están cambiando las cosas, pero falta mucho camino. Entonces, vimos a Kimberly recientemente, también en un problema muy violento con su esposa. Y normalizando días después ese problema. Y regresando. Y entonces se unen y dicen, no, que ya no lo voy a permitir y tal, y regresan. Y luego esto con Paola. Creo que es un momento importante para que puedan reflexionar, porque tendrían que tener un amor bonito también y una situación que no las lleve a eso. Pero también no normalicemos el uso de drogas, porque ella, en el caso de Kimberly, dice, es mi vicio, me lo pago y voy a seguir. Entonces, yo no voy a satanizar, pero también hay que tener una responsabilidad social. Ni el alcohol ni las drogas. O sea, porque el alcohol es junto con pegado que con las drogas. Sí, y decía este joven, en su versión resaltamos que Paulita supuestamente, además de drogas, había tomado pastillas y también tomado alcohol. E importante también no hacer del dolor un circo. Y lo digo por ellas, porque el día de ayer durante la transmisión, yo me chuté toda la transmisión y me atrevo a decir de la parte de Wendy, cuando Evelyn, la mamita Hernández, que estaba al lado de ella, le dice que no va a transmitir por estar acompañando a esa amiga. Y la misma Wendy le dice, no, tú transmite, tú monetiza, tú da a conocer, nuestra vida es esto y nos conocen por esto y hazlo. Creo yo que hay momentos en la vida y tampoco cuando estás dando tu opinión en apoyo de una amiga, no me parece a mí, Lalo Carrillo, correcto, que si estás apoyando a tu amiga, se vuelve un circo para donen y denme ese dinero. En todo caso, pues si lo requieren, pides en una cuenta formal que se vaya a esa causa, porque aparte no es un dinero que te caiga al momento con el que puedas apoyar al momento. Claro, pero sería sorprendente que si se han dado a conocer de esa manera, lo han compartido todo, pues que no hagan esto. Lamentablemente es lo que ellas mismas dicen. Vamos a darle.